Sufrió un golpe, un golpe que no tuvo o no lo expresó hacia afuera y entonces por dentro iba teniendo problemas en cuanto a pérdida de sangre, pero no estaba todo aquello. La noche se hizo complicada a lo largo de la noche nuestra y tarde allí en el este, pues al final tuvieron que intervenirle. La intervención ha salido bien, en principio había un mal pronóstico pero todo ha ido muy bien y todo ha estado sobre lo previsto y bueno, gracias a Dios el muchacho está bien y el muchacho está estable, no hay ninguna, no sé que haya cualquier bajada o lo que sea, pero todo está en principio en bastante orden. Entonces bueno, a esperar, a ver un poco su evolución, a ver un poco cómo está, evidentemente no puede jugar ni un día más y una vez que esté más o menos en condiciones estamos en contacto con la selección de Serbia y en cuanto pueda ellos lo trasladarán un poco a Belga.